En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mientras iba subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los doce y les dijo por el camino. Ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿Qué quieres? Y ella respondió, Aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber de la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, Podemos. Jesús replicó, Los otros diez se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, El que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero, Entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate para muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.